Muy buenas tardes mis queridos hermanos, que bueno que nos encontramos aquí en la montaña En la residencia del querido hermano José Irán en Bajanquita en la montaña Compartiendo ya que agradecemos al hermano por la invitación, verdad A esta confraternización, verdad que siempre nos hace falta Acá en la montaña un día lluvioso, nos acompaña aquí el respetable hermano José López Moa Gran segundo vigilante y hermano gran secretario de la Gran Soberdad de Puerto Rico Y por ahí está en una esquina por ahí José Felizano Chito de la Jepeda de Elogia Aurora Que bueno, aunque no estamos uniendo verdad como mazónicamente sino hablando y dialogando sobre las cuestiones mazónicas Y de la vida Mira como la mazonería ha afectado o ha impactado a cada uno de nosotros, verdad En el diario vivir Y que bueno que esto se dé, verdad Y esto se debe hacer y los hermanos deben estar de acuerdo en que de vez en cuando compartan Porque el mazón, aquí estamos en la bajita de la esquina A veces que nos vamos a un quizás un kiosco por ahí O un chinchojo Y que bueno que compartirles la residencia y le damos las gracias por habernos recibido en tu hogar José Irán Gracias a ustedes, gracias a ustedes por venir Y hemos tratado de hacer este coloquio, verdad Y grabarlo para beneficio quizás de los hermanos Una de las cosas que quiero decir, verdad Este, antes que nada Este, pues en Puerto Rico se hayan dos fenómenos En una época que fue la mazonería Conjuntamente con los movimientos cooperativos que son paralelos A veces hablamos de una cosa o de otra Pero el cooperativismo vino aquí por la mazonería Y a veces no hablamos, no son hechos separados Sino son hechos históricos, los mismos mazones Pues se formó la caja de cambio y de ahí salen las cooperativas Y son dos movimientos que han tenido un auge en la historia de Puerto Rico trascendental Dicho sea de paso, Barbosa fue el que lideró ese movimiento Ajá, Barbosa Y José Endo Mantienzo Sintrón Fueron los que empezaron aquí Con el movimiento cooperativo Fíjate que Y Xenogandía Y Xenogandía también Xenogandía De hecho hay una cooperativa que se llama Xenogandía Por eso es mismo Así que esos son los hechos que han Han hecho que la mazonería Y tanto la mazonería como el cooperativismo Pues hayan impactado la comunidad puertorriqueña En este momento Y a veces uno cree que Que van juntos, separados Que no debe ser Porque en realidad Este Yo soy un cooperativista de muchos años Y yo digo que las cooperativas Antes eran un ente social Para ayudar a la gente Que no podía hacer préstamos en los bancos Y ahora las cooperativas Se están convirtiendo en blanco Y la mazonería Era una formación Para crear hombres buenos Ser mejores padres En ocasiones hasta más rigurosos que los bancos Sí, no Ahora se han puesto más rigurosos que los bancos ¿Sabes? Las cooperativas Entonces la mazonería Era para formar hombres Y a veces tenemos hermanos Que a veces pues No han entendido todavía eso ¿No? Pero Hacia eso vamos ¿Tú sabes que Recientemente La Logia América Este año celebra su Centenario Cien años de la Respetada de la Logia América Siete, siete Y Gracias a uno de sus hermanos Que es legislador municipal Este Bueno El municipio nos dio Otro que una proclama Respetada de la Logia América Nos acompañó Y una de las cosas que Que pues El gran maestro no podía asistir Así que sabía que En algún momento quizás Me iban a tirar la bola Para Para hablar ese día Ahí en la legislatura Hice un poco De la De investigación Y Una liviana investigación Los primeros dos alcaldes De la ciudad de San Juan Fueron mazones Donde quiera hay uno Ahí está El hermano Francisco del Vallatiles Que de hecho No es ni tan conocido Como su hermano Pedro del Vallatiles Que fue uno de los primeros Generales O coronel Del ejército De los Estados Unidos Que era español Y el segundo Nada más y nada más Que es Roberta Chestnut Wells Que no solamente Fundaron el partido Republicano de Puerto Rico Junto a Barbosa Y José José Gómez Prioso Y Luis Sánchez Morales Sino Que también Eran Eran mazones Y cuántos Próceres puertorriqueños No fueron mazones Porque por lo que veo Yo creo que es mejor contar Los que no fueron mazones Que los que fueron Correcto Pero fíjate Gracias José Gran Por la invitación Y recibirnos en tu santo hogar Y saludar a tu señora Y la nena Y sus hijos Correlacionándome A lo que es muy respetable Gran maestro Compartió En su carácter No mazónico Como hombre de negocios Como operativista Y como la mazonería En ciertos Determinados momentos Fue pieza clave Para estructurar Ese sector Tan importante En la economía puertorriqueña Y que aún A través de él Pues tenemos presencia Amazónica En esos sectores Fíjate que yo vengo De un sector diferente Vengo de un sector Del sector funerario Y tengo A bien para compartir Que mi profesión La profesión De embalsamador En Puerto Rico Que es el primer país Y único país Hispano Para adelante Al presente En haber homologado La profesión De embalsamador Ok Fue homologada Precisamente Por el primer Comisionado De sabiduridad Pública Que llegó a Puerto Rico Consecuente A la guerra hispanoamericana Y que era mazón Muy respetable hermano William Lippitt Ok William Lippitt Fue el que homologó La profesión Que hoy en día Pues yo tengo a bien A ejercer por tradición Ya como tercera generación De parte de mi familia O sea que Había un mazón Ahí también Fíjate que no solo Homologó la profesión Para nosotros Es decir Como profesionales De la salud Sino que también Estuvo Como Como Gran Encomienda Reestructurar El sistema De salud Puerto Riqueño Que más adelante Antonio Isner Fernos Isner Isern Que creo que era De caballero de la verdad Si no me equivoco Si no me equivoco ¿Verdad? De caballero de la verdad Complementó ¿Verdad? Esa estructura Que es la actual La que estamos Recibiendo Todos los puertorriqueños Y para correlacionarme A lo que dice aquí Mi querido hermano Aníbal Junio El gran secretario Si América 77 Conmemora sus 100 años Y los felicitamos Y nos sentimos muy orgullosos Y felices por ello Pero mi logia madre Conmemora los 150 años Aurora O sea que no lo puedo Dejar pasar por alto Tenemos que hablar De la celebración Si En ese caso Aurora Rompe Los esquemas Creo que tiene Veintitantos Alcaldes de Ponce Alcaldes de Ponce En Yauco Y Carolina Si lo que pasa también Cuando viene Los Estados Unidos Pues En los pueblos Y antes De Estados Unidos Porque Reina La mazonería Universal Si ustedes miran La formación De todos los países Y la independencia De las Américas Pues Es mazónica Completamente Todo un integrante De toda De la independencia Amazónica Amazónica Desde De Francisco Este De Francisco De Miranda Que Convence Se hace Del ejército Español Se hace militar Siendo de Venezuela Se va A A España Se hace militar Y colabora Para conocer Todas las andamiajes Del ejército Español Para venir A hacer Estructurar La defensa La defensa De las Américas Y la independencia De la América Y que es asesor También De 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 George Washington Porque ayuda A George Washington En Estados Unidos A la independencia Mazón también Porque yo no lo sé Y ahí A veces No conocemos A Francisco De Miranda Que fue Un prócer No solamente Es bien interesante Ver Como en aquella época Que no había internet Ni cámaras Ni podcast Ni nada El nivel de relación Y de comunicación Que había entre los países O sea Estamos hablando De los tres gritos simultáneos O sea Cuba República Dominicana Y Grito de Llara Y Grito de Llara Y en Puerto Plata Con Gregorio Luperón Si no me equivoco Fue en Puerto Plata Este Y acá en Puerto Rico Hay Grito de Lares O sea Que estamos hablando De De la comunicación Que había Entre estos sectores Mazones En la planificación De lo que se convirtiría El nuevo mundo ¿No? La nueva era De pensamiento filosófico Y de pensamiento político ¿Por qué se cae El grito de Lares? Bueno Creo que fue una comunicación ¿Verdad? Una mala comunicación Que hubo Que no llegaron A avisarle Los barcos Que estaban En Santo Domingo Y pasó algo Que no hubo Una buena comunicación Y se supone ¿No? Tengo que verificar Esa es la historia Que se considera A San Sebastián Yo creo que el pueblo Era el que iba a hacer La comunicación No sé si es así Lo permoja Que quizás Hubo Hubo De la humanidad Se nutre De humanos ¿Verdad? Del recurso humano Y pues Si hemos Nos hemos nutrido Muchísimos masones Que han sido políticos En el caso de Aurora Por ejemplo Se le correlaciona A A A la logística Del grito de Lares Por haber celebrado Su sostenibilidad En el hilo de Caja de Muertos ¿Verdad? Secretas Exacto Tenidas secretas Y también Que había Un tipo de retejo Para intercambiar Información Y estrategia En relación Al movimiento Del grito de Lares Pero concurro Con el muy respetable De los maestros O sea Hubo 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 unos cambios En la estrategia Que tuvieron que adelantarse Y evidentemente Quienes se suponía Que suministraran Los recursos Facilitadores Es decir Yo creo que eran Los fusiles ¿Verdad? Pues eso no No llegó a tiempo ¿Entiendes? Pero más adelante Más adelante En el caso De mi logia Madre Aurora Pues nosotros Prácticamente A través De las investigaciones Que yo he hecho Yo logré identificar Alrededor de Casi Más de la mitad De la asamblea Constituyente Del partido Economista De Puerto Rico De gran hermano Mazones Y del plan Ponce O sea Que podemos constatar Que podemos constatar Con sus expedientes Mazónicos No porque firmaron Con símbolos Exacto Así que hay documentos Que certifican Fíjate una cosa Hay una situación ¿Verdad? Que se da Yo los otros días Sabes que No sé Las tragedias O cuestiones Pues traen Sus ventajas Por ejemplo Esta pandemia Pues Puerto Rico Pues fue La primera Gran logia Que empezó A comunicarse Por el medio De Zoom A nivel mundial ¿Verdad? Y entonces Pues De ahí Se desarrollaron Otras grandes logias Y ahí empezaron Que Ante las circunstancias Pandémicas Verdaderamente Bajo su liderato Se posicionó La intervención Y la facilitación De 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 las redes De los cibernéticos Y Que participaron De otros orientes Convidados por el gran secretario Bajo su tutela De República Dominicana De Panamá De España Treinta y dos grandes maestros Treinta y dos grandes maestros Que existió Existió algo de resistencia Claro Pero De repente se dieron cuenta De que No había otra forma Pero la resistencia También es bienvenida Claro Porque es parte del equilibrio ¿Verdad? Claro No quería traerle esta situación Pero Se dio esta situación Y yo estaba conectado Con la gran loya de Perú ¿Verdad? Y Me entré Porque me mandaron Una invitación Y sin identificarme Y sin nada Pues de Puerto Rico No había que Puse Me dieron en entrada Me había registrado Anteriormente como mazón Y Para mi sorpresa ¿Verdad? López y Aníbal Y Este Hermanos aquí Este Para mi sorpresa Pues había un historiador De Perú Que estaba dando la historia A la mazón De Perú Y ¿Verdad? Y estoy oyendo La La historia De Perú Y Cuando oigo Dice Bueno La La gran logia de Perú Y la La mazón De Perú Comienza Con la intervención De General Valero Puertoriqueño De Fajardo Yo me quedé No Mandado por Simón Bolívar Para que Organizar la logia En Perú Y entonces Yo me quedé así El único Puertoriqueño Que estaba En ese día Era yo Se te salió El corazón Del pecho No Y que Yo desconocía Esa 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 faceta De General Valero Bueno No solamente eso Yo creo que uno de los Procesores olvidados De este país Es Santiago Segundo Ruiz Belvis Que murió en Chile Y decía ¿Quién hace un puertorriqueño En Chile? Y aparentemente ¿Verdad? Yo no soy historiador Pero de lo poco que he leído Se puede constatar Que Segundo Ruiz Belvis Fue un emisario Oh no Definitivamente Igual que Don Eugenio María de Hostos O sea Y la historia De Betánce O sea Lo mismo La historia General La historia general Se puede reescribir O al menos Debe de Reconocer Y sabe que debe De correlacionarse Con las fuentes Historiográficas De la masonería De la masonería Autóctona En el país En donde Se haya Redactado La historia O sea Sabemos que Betánce Llega a Francia A través de Además de sus Atributos intelectuales No estamos restando ¿Verdad? Pero sabemos que La masonería Fue una facilitadora ¿Verdad? Como lo es También como una herramienta De contención social ¿Verdad? A través de De sus preceptos Morales ¿Verdad? Que son Bastante ya Centenarios Si no es que Tenemos tres o cuatro Siglos ya Con los preceptos De Anderson Y verdaderamente Ahí tú tienes A un Egerio María De Hostos Tú tienes A un Segundo Ruiz Belvi Tú tienes A un Ramón Emeterio De Betánce Que te puntan Como un ejemplo ¿Verdad? De la masonería puertorriqueña Y de compromiso patriótico Para el porvenir De la humanidad No tan solo Aquí en Borinquen En Puerto Rico Sino Con nuestros hermanos ¿Verdad? Pero lo que pasa es que El mazón no tiene fronteras Ni tiene banderas A veces yo digo En los templos No hay banderas Porque el mazón Es Si yo me voy Para Perú Me voy para Chile Mis lojas van a ser Las de Perú Y de Chuyo Porque el mazón Es universal Y a veces Tenemos unos geselos Con nuestro templo Que se yo Que mira El templo Repertiene a la masonería Mundial Es universal Porque somos universales Hablando de eso Precisamente La masonería Progresista Como ella sola Fue La precursora De que todavía Batallamos Por las fronteras Nacionales Y los nacionalismos De los países Pero La masonería Es la primera Que empieza a dar Paso A este concepto De la humanidad Como Como un En global ¿No? Como Bueno Cuando Yo Uno de los Escritos Mazónicos Que Prácticamente Ha caído En desuso Y que nosotros Utilizamos En Milogía Madre Es una Un manifiesto Una proclama En la que El interesado De la masonería Se dirige A los mazones Y Lo lee Y dice Sabiendo que la masonería Es La institución orgánica De la moral Definida por la ciencia Y la razón Oye No sé Hay algunos Que dicen Pero es que ya nosotros No hablamos así Que deben de quitar Esas palabras Anticuadas Que han caído En desuso Que el castellano De nosotros Es español Es diferente Hombre No O sea Vamos a la esencia ¿Verdad? Y a vivir Esos presentes Quizás Por ese pensamiento De que Esa Esa forma De dirigirse Están desuso Es que nuestra sociedad Ha cambiado tanto Y hemos perdido Tantos valores Y tantos sentidos De moralidad Y tantos respetos Porque uno Ve a esta gente Y el Como ellos Todos se conducían Independientemente Estuvieran O fueran los precursores De Las más sangrientas Batallas Eran personas Con una intelectualidad Grandísima Y una persona De respeto Nunca podemos Obviar que Seguimos siendo humanos Erramos Y que tenemos Nuestra 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 falla Sí Claro Pero lo que sí Podemos constatar Es que estos hermanos Realmente Tú puedes notar Un esfuerzo Por lograr Su perfección Exacto Y ahí es que Y ahí está la diferencia Se proponen unas personas Que a pesar de que Pudieran Pudiéramos hablar aquí De la Infabilidad Infalidad Infabilidad Infabilidad Perdón De ellos Eh De hecho Lo que nos pasó A mí Me invitaron A la gran logia Washington DC Precisamente En las protestas Del Black Lives Oh sí Black Lives Matter Y una cosa De este año anterior Ese año Pues Sucedió un acontecimiento En Washington DC Donde tumbaron La estatua De Albert Pike Que es uno de los padres De la masonería Y uno de los Escocesos Y uno de los reformadores Del rito escocés Y Y ahí Podemos constatar Que de facto Albert Pike Era un general Del ejército confederado Y era pana De Andrés Cazard Allá en Cuba Que tuvo esclavos Que Pero Durante su vida Vemos Un cambio Radical En su vida En donde Renuncia al ejército confederado En donde después Dedica su vida A la defensa De los indígenas En donde Escribe los textos Como el Opus Magnum Escribe los textos De Moral y Dogma Entonces Por qué entonces Nos enfocamos En su falla Y esto Sino por qué no Entonces vemos Su transformación Como personas No hay otra Otro punto Esa es parte De la vida integral Del ser humano Su transformación A través de la vida Y otro punto importante Es que en ese tiempo Tener esclavos Era normal Claro Y ahí es que Como dicen Historiadores 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 Nosotros no podemos Sufrir de anacronismo O sea El anacronismo O sea Ahora mismo Para nosotros Estaba mal Pero no podemos Sufrir de que En otros momentos Las cosas Eran de otra manera Y que son parte Integral De la evolución No solamente Del hombre Sino la evolución De la sociedad Y de la O sea Que si esas cosas Quizás no hubieran Pasado en ese momento Todavía Estuviéramos Estado ahí O sea Hay un proceso Evolutivo social Y hay un proceso Evolutivo De la comunidad Y que hoy Esas personas Que hicieron esas cosas Lo vean como Un detrimento Para mí me parece Excelente Porque entonces Podemos constatar Que la sociedad Progresó Claro Y que la sociedad Evolucionó Ya no hay esclavos Ahora Bueno Esclavos con ese nombre Nos dieron un horario Bueno Ya tengo mi Bueno Pero fíjate Lo que está diciendo Hermano secretario Aníbal Este Bueno Aquí vamos A ver Con los nombres Porque estamos Hablando En Coloquio Sí En Coloquio Y este Verdad Y Yo soy Aníbal Este Verdad Este Es que Es la transformación De la moral Si usted Como dice Aníbal Junior No Entró a la mazoliría Y usted no ha notado Un cambio En su vida Usted no es mejor padre Usted no es mejor esposo Pues yo creo que Usted tiene que hacer Un ajuste en su vida Y usted tiene que Usted no es un mejor hermano Usted No puede perdonar A alguien Usted Sigue con sus mismas costumbres Como si fuera La vida profana Pues yo creo que usted Tiene que hacer Un ajuste En su vida Porque quizás Dice Bueno Este Nosotros Perdonamos Como dijo Y vamos a A A entrar En contexto bíblico Este Jesús dijo Bueno cuando Te den una bofeta Pon la otra mejilla Verdad Y si te den otra bofeta Es la otra mejilla Pero no dijo Si te den la otra bofeta Que vas a hacer Oye Tienes que meter mano Porque te van a matar Verdad Y así Mira tú perdonas Pero si la persona No ha hecho su cambio En su vida Sigue con La misma Ignorancia Porque el peor enemigo Es la ignorancia Y eso ha existido Y existirá Pues si la persona No cambia Como tú vas Porque yo Ok yo te puedo perdonar Pero tú sigues Con las mismas actitudes Fíjate que Porque el arrepentimiento Es bueno Claro Pero si tú no te arrepientes Pero el acto del perdón No tiene que ver Con el acto de sumisión Exacto Yo te perdono Pero si tú no cambias Tu actitud Yo me tengo que retirar De tu lado Exacto Porque Y no solamente Si ahí volvemos A la situación Y que yo creo Que la sociedad Se ha perdido O sea Vemos como Personas a través Del tiempo Equivocan Vaya Yo creo que aquí Si nadie En algún momento Nosotros pudiéramos decir Que en algún momento Fuimos infalibles Estamos siendo Aquí también Nos hemos metido La pata Tres veces Claro Y entonces Ahí viene el concepto De que En época reciente Ahora pues Tú hiciste esto Pues te cancelo Para siempre Entonces No hay Ya no hay Espacio para redención No hay espacio Para evolución O sea Esa es parte De la vida Tú sabes Es parte del proceso Claro Que si ya tú eres una persona En donde Tú no te miras a ti mismo Y te dices Caramba Yo tengo que cambiar Pues entonces Hay un problema Pero Pero la vida Está precisamente Para que el ser humano Evolucione O sea Para que diga Oye Metí la pata Cometí un error Tengo que Tengo que Tengo que trabajar conmigo Hay Hay una prosa De allá De De Oriente de Cuba De un hermano Cuyo nombre simbólico Era Anahuac Anahuac Ajá Y decía En su prosa En su poesía Hay hombres Como San Martín Y como Bolívar Que merecen El perdón De sus pecados Y continúa Su poesía Su soneto Entonces Concluye Establecer Expresando Que el sol Calienta Con la misma luz Que ilumina El sol Tiene manchas Los agradecidos Hablan de la luz Los malagradecidos Hablan de las manchas Ese es José Martín Ese es el caballo Ese es el caballo No nos tenemos que ir lejos Y eso se correlaciona Al perdón De lo que usted está hablando A la redención Que él menciona A la evolución Del gran maestro ¿Verdad? En que pues mira Si o sea Volvemos O sea Cayetano Colitoste Da una definición De la masonería Y habla del gran arquitecto De la naturaleza Que aquí se siente Y esto es precioso Ustedes deberían de ver La verdura que hay aquí ¿Verdad? Aquí se vive No se sobrevive Como allá abajo Bueno Pues Cayetano Colito Usted Cuando habla del gran arquitecto De la naturaleza Y se expresa en torno A la masonería Es una institución Y esto hace muchos años ¿Verdad? Él expresa que pues No somos perfectos Porque somos una institución Que se nutre De algo tan nocivo Como el humano Exacto ¿Ok? O sea que tenemos que tener Presente eso también Claro Porque si hablamos de moral Hombre la moral está en la apertura Y closura de nuestra liturgia Y para leer sobre la moral Tenemos moral social De Eugenio María de Osto O sea que si seguimos No paramos Pero fíjate Que lo podemos instrumentar ¿Verdad? Y evidentemente uno Asimila ¿Verdad? Y a veces Uno puede tener acierto O desacierto Y son los hermanos Los que pueden traer La relación ¿Verdad? Mira ven acá Un poquito más a la derecha Un poquito más a la izquierda Yo pienso que Dentro de la masonería Mucha gente quizá Espera una varita mágica Pero verdaderamente La iniciación Es sembrar una semilla En la iniciación Todas las energías De tus hermanos Ponen una semilla En tu ser Pero tienes que comenzar Ese viaje interior Tienes que irte al vitriol Pero si El viaje interior Comienza cuando te meten En la cama No tienes que comenzar El viaje comenzó Es que Exacto Yo creo que hay personas Yo creo que hay personas Que todavía Ese viaje no lo han comenzado Yo creo que Lo que me refiero Es que si no cuidan La semilla Voy a citarlo Con lo que te brinda La masonería Porque te da las herramientas Ahora si tú no quieres Utilizar las herramientas Y te quieres Montar las uñas Yo creo que hay una palabra Que hizo un gran célebre Yo creo que hay hermanos aquí Que dirán de volver otra vez Y pueden ser grado 33 Puede ser grado Todo último Y tienen que volver otra vez Al cuarto de reflexión Porque tú dices ¿De dónde salió esta fe? Mira yo creo que El hombre todos los días Al amanecer Hay que volver otra vez Figurarse un cuarto de reflexión O sea reflexionar Sobre qué pasó ayer O en la noche Y eso para mí es diezmar Ese diezmo para mí Es darle gracias a Dios No darle dinero a nadie Es darle gracias a Dios Por este día Recapitular todo Lo que pasó Lo bueno Lo desagradable Y lo que es desagradable Porque quizás ¿Qué viene luego de esto? ¿Qué enseñanza me trae? Porque si te enfocas En ver lo malo solamente Y hermano Aquí hay una situación Y es que nosotros Tenemos que volver A la liturgia de aprendiz Ahí está todo el secreto En los viajes Y todo El amor al prójimo Y aquí la gente Se hizo aprendiz Y ahí hay que volver A refrescar Leer la liturgia Cada vez que uno va A una iniciación Y le agradezco A la hermana Aquí a Aníbal Que me representó En la Y nos unimos A la felicitación De América 7-7 ¿Verdad? En su En su centenario Y este Al venerable maestro Salamanca Juan Rivera Juan Javán Casi yo siempre digo Salamanca Que empezamos junto En la manzonería Y yo lo aprecio Y un abrazo Y que no puede estar ¿Por qué? Porque estaba invitado A una iniciación Y ya había hecho Un compromiso previo Y para mí Las iniciaciones Están ahí presentes Y estar con mis hermanos En ese momento Yo creo que es importante ¿Verdad? Así que Y a veces tenemos que Volver otra vez A reflexionar Sobre lo que está pasando En la manzonería Y bueno Y volver otra vez A repasar las liturgias De aprendiz Oye que los hermanos También tengan Esa iniciativa De que se aprendiz Yo no lo quiero ver Por grado Que cada hermano Este pendiente A su hermano Necesite o no necesite Aportándose Nutriéndose Constantemente Y manteniendo En marcha Esas logias En movimiento Con iniciativas nuevas Tú sabes Uno de las situaciones De la masonería Yo creo que es bien crucial Debatir esto ¿No? Dialogarlo Es precisamente Que yo entiendo Que la masonería No tiene un propósito real O sea Cuando la masonería Estuvo en su mejor momento Andaba en una batalla social Por ejemplo Vemos En Verdad Por lo menos En lo que podemos constatar Estos pasados 300 años De lo que se reconoce Como la masonería Como la conocemos hoy en día Podemos constatar Que había un propósito O sea Hablamos de Bolívar Hablamos de Miranda Hablamos de Antonio Valero De Bernabe De George Washington Y empezamos a hablar Que todas estas personas No solamente en el continente americano Sino en el continente europeo Que tenían un propósito De 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 buscar Crear un nuevo mundo Un nuevo mundo Donde había justicia social Donde no existía la monarquía Donde la Había democracia Donde La La Los poderes No estaban Engendrados En una figura De Semidiosia Semidiosa ¿No? Este De un dios Que Era como le decían El rey de Francia Que era Engendrado de Dios Y Y eso llegó al medioevo Eh Sino que Y había un propósito Y se perseguía el propósito Y lo vemos en Puerto Rico también Donde Las filas de la masonería Estaban Compuestas de políticos Y de gente importante Que veían Que el propósito Era de Crear un nuevo país Que Hermanos Como he hablado En otras ocasiones Con López Moa Eh Que perdieron sus tierras En Puerto Rico Que perdieron su vida Que dieron sangre Por su Ideales Mazónicos Pero No por sus ideales Mazónicos Per se Era porque el ideal Mazónico Le enseñó Y entendió Que era parte De su vida Crear un mejor país Y entonces Vemos muchas figuras Interesantísimas Que no son Necesariamente Los próceres Puertorriqueños Destacados Que se Que la historiografía Puertorriqueña Le ha dado Una importancia Abismal Sino que hay Otros personajes Interesantísimos Dentro de las filas De la mazonería Que Crearon un mejor país Y que dieron su vida O dieron su tierra O dieron su pecunio O Sufrieron Eh Sufrieron ellos Que sufrieron su familia Pero Y entonces Ya ese propósito No existe Entonces Que propósito Se le va a dar Eh El propósito Filantrópico Yo no creo que eso Es un propósito De la mazonería ¿Por qué? Porque para mí El asunto filantrópico Es una parte integral De la formación Humanística De un ser humano O sea Eso no es un propósito Hacer caridad Es parte integral De nosotros Eso no tiene un propósito Porque es algo Que nosotros Hacemos por naturaleza Claro Entonces ¿Cuál es real? Y entonces Al carecer de propósito Entonces ¿Qué hacemos? La carne ¿Cómo es? Como decía López Múa El fratricidio ¿No? Llegamos entonces A ver ¿Qué vamos a hacer Con nuestras vidas? Entonces pues Vamos a comernos Por dentro ¿Por qué? Porque realmente No hay Un fenómeno exterior Que nos lleve A mirar A decir Espérate Eh Vamos a Hay que Hay un trabajo Que hacer Claro Y ahora Y yo creo Que es tiempo De que La masonería Y cualquier Otro grupo De personas O personas Individuos Como lo están haciendo Muchas personas ya Pero si se pueden organizar Eh Y comenzar a hacer Lo que se hacían antes Con las herramientas Que hay hoy día Sin tener que llegar A destruir La propiedad pública Lo que no es tuyo Porque eso no resuelve nada A A poner En una situación Difícil A lo que vulgarmente Conocen por ahí Y le dicen A los manifestantes Los pelus Enfrentarlos A la policía Mientras Los pelus Y la policía Pelea Hay un montón De gente Que Esto se puede decir Claramente Que se está robando El dinero Que están haciendo Lo que quieren Y solamente Eso se convierte En un despiste En un centro Entretenganse En la prensa Entretenganse Con los que están peleando Mientras nosotros Acá logramos Nuestro objetivo Entonces ¿Dónde está la esencia? Te acabas de decir Lo bien interesante Y me gustaría Que lo peor un alter Venga Porque Hablando de Luis Muñoz Rivera ¿Cuántas veces Estuve en la cárcel En el querido Hermano Muñoz? 42 veces 42 veces preso Con 40 años de edad Con 40 años de edad 42 veces estuvo preso Pero fíjense Que lo que mencionas Ese tipo de sucedáneo Y en torno Al propósito De nuestra institución Por lo menos Aquí en Puerto Rico Nuestro liderazgo Se ha ocupado Tanto a nivel nacional Como incluso A nivel local ¿Verdad? Para instrumentar El avance De las comunidades O sea No podemos descartar Lo que fue La iniciativa De comedores escolares Que eso nació En Barranquita Por eso lo estamos mencionando Los comedores escolares La sociedad Del zapato escolar En el albergue de niños Ahora Las terapias del habla Las apéndices Paramazónicas ¿Verdad? Que trajan los Shriners Y nosotros Y ahora El broto Oye Hay hermanos Que a veces Jocosamente ¿Verdad? Se desprenden De su mandil Y parece que Se ponen La bandera De la Cruz Roja En el pecho Y la Cruz Roja Es chiquito Al lado De esos hermanos Porque tienen Resolver Para todo el mundo Tú sabes Pero ve Espérate chico Que no es para tanto ¿Verdad? Tú sabes Primero acá En beneficencia Y después Entonces podemos Tú sabes Pero yo creo Que eso tiene que ver Mucho con nuestro liderazgo Y la Más reciente Más reciente La iniciativa Bajo su liderazgo Respetable Sobre Bahama Claro Porque se hizo La Gran Lugia Soberana Con Bahama Que eso fue Un operativo De logística Fenomenal ¿Verdad? O sea Oye Que no fuéramos Como aquel operativo Que mandó el gobierno Para Venezuela Y nunca llegó Exacto Estamos hablando Sin mencionar Lo político Yo no sé quién fue Yo no sé quién fue Pero En La Gran Lugia Consiguieron un avión Y lo cargaron Y lo metieron en Bahama Por un sitio Que no se podía vender Porque no querían aceptar nada Tan fue así Que el Senado de Puerto Rico Entregó Todo lo que recogió El Senado de Puerto Rico Lo entregó A La Gran Lugia ¿Y qué hicimos? Nada de insignia Claro Sin protagonismo Anonimato Y si nos remontamos Un poquito antes de eso El huracán Cuando nos abasteció María O sea Los terremotos Y los terremotos Pero en el huracán Hubo logias Entre ellas Mi logia Y La Gran Lugia Que recibieron Ok Donaciones De otras entidades Y de otras instituciones Que no querían Entregárselas A otras agencias Por tales razones Ok Y recurrieron A los masones Y a las iglesias Que volvemos Son herramientas Ambas De instrucción De contención Social Pero Haciendo la salvedad Que nosotros No somos una iglesia No somos una religión ¿Verdad? Claro Hay que decirlo en el coloque Hay que decirlo fuera en el coloque Y haciendo la salvedad Que los víveres Que recobieron Llegaron Llegaron Y hermano Ahí fue que conocimos A José Iván Que consiguió Un staff de enfermeras Para ir a bañar Allá Y se lo agradecemos ¿Verdad? Y casi ya Fue una situación Este Que se dio ¿Verdad? Y cuando yo se da La Se hace Vamos a hacerle Estas que colectas Y vamos a ir a visitar Yo lo primero que digo Que nadie es sin insignia Porque el mazón No nos tenemos que identificar Es parte de nosotros ¿Verdad? Este Ir sin ningún tipo de insignia Sino De corazón Ir a dar Lo que juramos Antes de la raza Hacer correcto En la comunidad Hacer valer el juramento Tú sabes que Una de las cosas Que siempre hemos tenido Pensado El gran maestro Y que siempre Hemos dialogado Y lo hemos hecho A través Hemos tratado De crear Varias iniciativas Este Entre ellas Todavía estamos Coqueteando Con hacer una obra Teatral Oye Tú sabes que De eso mismo Yo estaba pensando Y perdón Que te interrumpa En lo que se hace Del encuentro Muñoz Barbosa De hecho Hacer algo Y embellazarte Se ha coqueteado Se ha coqueteado Con ese asunto Y precisamente Partimos de las premisas De que Yo creo que Ya ha pasado tiempo suficiente Como hace el gobierno De Estados Unidos De desclasificar Información Hoy por hoy No podemos Desclasificar La del presente Pero si pudiéramos Desclasificar La del pasado Y Y una de las cosas Integrales Es que El Puerto Rico De hoy Debe conocer Y entender Sucedáneos Usando palabras De Opermoa De De las cosas Que realmente Pasaron en Puerto Rico Desde la perspectiva De la masonería Porque Para bien o para mal Estas grandes columnas Que fueron parte De la sociedad Y de la política Del momento Fueron miembros De nuestra orden Y debatían Y debatían De altura De altura De altura Un debate De altura Y de respeto Y de respeto Un debate En un bochinche Y debatían En nuestra loya Y la mayoría De las cosas Que pasaron En los 1900 Temprano 1800 Tardes Fueron precisamente Porque Los mazones Llevaron Llevaron Esa ¿Verdad? Esa Esa iniciativa Esa encomienda Y lograron Muchas cosas Que formaron El Puerto Rico De hoy Hermano Coqueteando Con esa idea Que hizo el hermano Secretario ¿Verdad? Se dialogó Para montar Un guion Del abrazo Mazónico Con actores Para llevarlo Al teatro Y estaba todavía Y vino la pandemia Y quedó en suspenso Quedó en suspenso El proyecto Pero ya habían Actores contratados Prácticamente hablados ¿No? Sí, sí Este Guionista Guionista Para hacer la obra Y ser un espectáculo Este Para fondos benéficos Para Tanto para las lojas Como para levantar El templo de Aurora Como para levantar El templo de Vieques Que estamos comprometidos Con Vieques Porque ese templo Hay que Hay que Hay que Darle mucho cariño Y darle la mano Que es mi Y que Así que Que eso está En plan Eso estaba Eso que Eso Eso nos ha enseñado La mazonería El gran maestro O sea Los trabajos que quedan En receso Se retoman Cuando se da El primer golpe De mazo ¿Verdad? En Oriente O sea que Eso se retoma ahora O sea que Vamos por ahí Vamos por ahí Es que sí Es que sí Porque a veces Hay muchos Constitucionalistas Por ahí Que no saben Que no saben Lo que están hablando Pero El relato La efeméride De los queridos hermanos Muñoz Rivera Y Barbosa Sigue Ya se había Dialogado Con el muy Respetable Gran maestro Para dramatizarlo Oye Ya Son 10 años Que se Conmemoraron Del acto De reafirmación Mazónica Y más de 100 De ese encuentro ¿Verdad? Y ese encuentro Como te comentaba yo A ti Y ahorita Acá En pasos perdidos Como uno dice Entre La discusión De la denominación De orígenes Del vino Y la cebada De la cerveza ¿Verdad? Estaba Dialogando contigo Que pues Hubo una Una logística Y una estrategia Bien grande Para que eso Se pudiera Materializar Y que fue Una idea Parida Por falta De otro término ¿Verdad? Engendrada En la logia Luarina Y manifestada Por su general Maestro Braulio Dueño Y que pues Él en un momento En aquel entonces Dijeron Eso no va para ningún lado Pero tú estás loco Tú estás soñando Usted es un soñador ¿Verdad? Eso fue lo que le dijeron A Braulio Dueño Entonces Braulio Dueño Escucha eso Repercute En Aurora Que evidentemente Pues en ese momento Muñoz Rivera Era miembro numerario Aurora Y Barbosa Era el hermano De Aurora Barbosa estuvo En la colocación En la colocación De la primera piedra Cuando se edificó Nuestro templo En la calle Salud Sale fotografiado Y hubo unas relaciones ¿Verdad? Más allá de las mazónicas Y de las políticas Porque como te mencionaba O sea Habían músicos ¿Verdad? Entonces tú tenías A Braulio Dueño Que era tremendo músico Y tú tenías Y tú tenías El papá De Ernesto Ramos Antonini A Don Federico Ramos Que estaba en Aurora ¿Verdad? Que era músico también Junto con otro gran músico Domingo Cucolía Cruz Y tú esa gente A través de la música Y tal vez a través De los coloquios ¿Verdad? Lograron materializar Que estas dos columnas Se pudieran reconciliar Tú sabes Y la repercusión La efeméride Para mí A lo mejor Siempre lo digo Y lo digo Con mucho orgullo No porque se trate Solamente de mi taller Porque se trata De la mazonería En general En Puerto Rico Luego de la reorganización Y la proclama De soberanía amazónica En Puerto Rico Para mí Que esa es la efeméride Todo el respeto De mayor trascendencia En la historiografía De la mazonería Puerto Riqueña O sea De ahí nacen Nuevos talleres Claro ¿Ok? Tenemos Cuna de Muñoz Rivera Tenemos la logia De Comerío Luis Muñoz Rivera Tenemos José César Barbosa En Bayamón ¿Ok? Tenemos derecho Derecho de libertad Y dignidad Derecho de libertad Y dignidad Patillas ¿Verdad? Y por ahí siguen Y entonces Uno de nuestros poetas Amazónicos Modesto Cordero Lo relata en su libro Junto a Lara O sea Nuevos talleres Se consagraron A la mazonería Y miles De puertorriqueños Se iniciaron En las filas De la mazonería Por ese encuentro ¿Ok? Fíjate que Muy respetable Gran maestro Aníbal Rosario Siempre Recuerdo Cuando visitaba Mi taller Muchos años Antes de ser Gran maestro Incluso lo visitaba Hasta con el mandil blanco Llegaba ahí a Aurora Y decía Venera maestro Deme trabajo Y yo vengo a trabajar Así llegaba Muy respetable Gran maestro ¿Verdad? Dios decía siempre Nosotros Estudiamos Modelos De maestros Mazones Que si Han sido Trascendentales Que son forales Pero nosotros No podemos olvidarnos De nuestro González Inorio Nosotros no podemos Olvidarnos De Don Rodolfo Ramírez Pong Que era La logia ¿Verdad? La logia Era por eso Y de los hermanos De nuestro taller Y de nuestra orden Aquí en Puerto Rico Porque Una de las figuras Desaparecidas De la mazonería Puertorriqueña Que también Merita su laurel Es un Don Jaime Ledru Tú sabes Y cada taller Cada taller Nosotros a veces Repercute Y se repiten Los mismos nombres En Aurora Nosotros tuvimos Un hermano Economo Juan Taratz Fue economo Por 14 años ¿Sabes dónde Fallece ese hermano? En el edificio La democracia En la logia Aurora Cumpliendo con su deber Manteniendo el templo Y de Don Juan Taratz No se habla Wow ¿Ok? Que verdaderamente Para tú tener Esos pilares O esos nombres Tan profundos Y robustos En la historia General de Puerto Rico Hay un equipo De trabajo Hay un equipo De personas Que Y ahí volvemos Yo creo que La mazonería Y como todo en la vida Y como todo en la sociedad Todo el mundo Tiene un rol Claro Y cada logia Tiene un rol Y una de las cosas Que siempre Dialogamos Particularmente Este ya Luquillo Que fue No solamente La logia más antigua Sino que Por muchos años Fue una logia Residente Como junto a Muchas otras Y una de las cosas Bien importantes De destacar Es que Las logias residentes Tienen un rol Como las otras logias Tienen su rol El rol De las logias residentes Es ser Embajadores De las demás logias De la mazonería Puerto Riqueña Y es bien sencillo Es bien sencillo Y es una cosa De sentido común Cuando tú eres hermano Del extranjero Y llegas a Puerto Rico ¿Qué es lo primero Que tú buscas? Pues la gran logia Entonces Precisamente Por eso hay una logia De lunes a jueves Claro Trabajando En dos ritos distintos Ya que si llega Un hermano De Latinoamérica O si llega Un hermano De Inglaterra De Europa O de Estados Unidos Pues tenga su rito Que pueda practicar Cuando venga No solamente A visitar Y hacer Consagrar Las asos fraternales Sino Si él tiene algún problema O enseñarle auxilio Porque le sucedió Una situación En el país En donde necesita Auxilio mazónico Y precisamente Por eso Está la logia residente Al igual que Las otras loyas Tienen un rol Particular En su comunidad Y aquí podemos Hablar de Todas las logias Que a través De los años Llevan Y que actualmente Llevan un compromiso Real Con su Con su Con su Estancia geográfica En donde se posicionan O sea Estamos La misma logia Derecho Libertad Dignidad Que por décadas No solamente Da becas A los hermanos Sino que hace La carrera Para atletas jóvenes De alto rendimiento En donde el municipio Cierra Las puertas Para la logia Y hacen Un gran trabajo Para la comunidad Y que al día de hoy Se sostienen Haciéndolo Y así Otras logias No mira Tú tienes Así como tú dices Aníbal Tú tienes A Yauco Yauco Si la gran La logia De Yauco Desaparece Le hace un corte A la comunidad Donde está Porque da un servicio Yauco Patilla La logia Hace una Cajera Ambas Ambas llevan Más de 100 años Creo yo Realizando certámenes Estudiantiles Exacto Y a veces Hay logias Sabana grande Sabana grande Todas las logias Y eso deben hacer Cada uno En sus comunidades Que si nosotros Desaparecemos de aquí Afectamos La comunidad Pues si Usted tiene que hacer Ese impacto social Y lo que estaba diciendo Este Moa López Moa Este Por ejemplo Las personas que están En la norma Que han ayudado A los grandes maestros Que quizás Siempre tenemos la historia Santiago Jepalmer Que se yo que Pero a él Hubo un montón de gente Que le ayudaron Él no hizo eso solo Por ejemplo Ahora tú tienes el caso Yo tengo una idea Cuando empezó la pandemia Yo le digo al hermano secretario Oye Como está la familia unida En las casas No pueden salir Que se yo que Vamos a dar Conferencias A nosotros De cocina Para que participe La familia Este De sembrar Y que se yo que dice Bueno En adición a eso Que no Pues dice Y con Con la Comisión de Oye Mira nosotros queremos Yo que Mi idea era Desarrollar Para que la familia En sus casas Compartiera Claro Entonces sale la idea Oye pero vamos a abrirle esto O sea que todo eso Que usted hizo Nació de un budín Decir De hacerle algo No iba a hablar De un hermano Que tiene una panadería Para que diera clases A hacer pan Y que se yo que Y dije Pero vamos a dar Conferencias Amazónicas también Y vamos a invitar A la comunidad Este Y ahí empezó Este Pero yo no hice eso solo Yo pues fui Estaba aquí en ese momento Pero yo le debo A un montón de hermanos Que estaban Acedor mío Como la De hecho Una de las comisiones Que yo tengo que agradecerle A la comisión de salud Que se hizo Dirigida por el Doctor Mosquera Y está Ahí una comisión Digo que es el presidente ¿Verdad? Pero ahí hay un componente De hermanos de la salud Comprometidos con la salud Y hermanos de verdad Que fue el que Se cerraron todo el tiempo A la Al gran maestro Para que No se Para tomar las Previsiones Multidisciplinarios Y que llegaron A atender Llegaron a atender Hasta por teléfono Los hermanos Sí Se hacían que ser Estaban ahí Enfermeros De todo lo que tú Me hiciste Enversamadores Terapeutas Psiquiatras Gracias a ellos Que los empezadores No usamos mucho No, no Gracias Pero fíjate Fíjate Que cuando falleció Cuando falleció El papá de Miguel Que fue la primera Víctima de la pandemia Sí Él confrontó De hecho Está enfermo Sí, sí sabemos Y me dio una llamadita Y tuvimos que Mira, ven acá Porque de hecho La primera clase profesional En Puerto Rico En adiestrarse En torno a COVID Para que se haga salud ¿No lo hagan para el semador? Sí Vente ahí En mano Que no lo habrá Sí Un favor Cérrate bien la puertita Ahí No, 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 no Tranquilo Gracias Y así fue De hecho Honora Quien honor merece Una de las que Hice esta idea Fue el respetar El hermano Catalino Que fue enfermero Y que también aportó A esto de las conferencias Que Y no solamente De Puerto Rico Esto fue Esto creció Porque El gran maestro y yo Llevamos la idea A Costa Rica Ya Muy respetado El hermano Efraín Molina Efraín Molina Que entonces Él se dio la tarea Y junto con nosotros Hice un esfuerzo Monumental Para entonces Empezar a traer Recursos de otros países ¿No? Y de que Participaran en manos De otros países Y ahí bueno Y ahí fue el desenlace Que llegó A su momento Cúspide Que fue El primer encuentro De grandes maestros 32 grandes maestros De 32 Grandes orientes Distintos Participaron Incluyendo al presidente De la Semeacre Entonces Que no estamos muy de acuerdo En primero De que esto se hiciera Porque esto llegó Para quedarse Claro Y yo les voy a Verdad Una de las cosas Que yo creo Que los hermanos Deben seguir Que por lo menos Una vez O después Que esto se regularice ¿No? Que por lo menos Hagan una Una virtual Para que los hermanos Que todavía están En la día Por ahí Que son Todavía activas Se puedan unir Y que esté El firmito en la casa El que esté enfermo En la casa Pueda Reunirse Y compartir Nuevamente Porque esta es la idea ¿No? Es compartir Nosotros son Pocas cosas Los que nos separan Y más Las que nos unen Que es lo que tenemos Que buscar ¿Sabes? Bueno hermano Yo creo que Perdóname No Zumba Zumba Lo que pasa es Que La loya Aurora Este Yo creo que Es bastante Lo que hemos hablado ¿Verdad? Pero ahorita Seguimos Con el diálogo Pero Cumple 150 años Y hay una cuestión De historia Que me gustaría Que él dijera La historia Que nos estaba contando Ahorita Que fue bien interesante Del hermano Que le puso Que le pregunté Si era mazón Y que le puso Los tres nombres Que son de Ah Si Si Fíjense Que Que es interesante Determinado La loya de investigación Y los hermanos Que se dedican A la investigación Mazónica Me preguntan Mira Ramón Maril Sola Estuvo preso Allí En el calabozo El chino ¿Verdad? En las Mazmerras Del Morro Las Mazmorras Perdón Mazmorras Que sí Mazmerras Otra cosa Mazmorras Del Morro Estuvo preso Y Claro Ramón Maril Sola Es de Aurora Él presentó Muñoz Rivera Fue tan mazón Que tuvo cuatro hijos Tres hijas Y de las tres Una la puso a Malia La otra a Loharina Y la otra a Aurora Hay que estar brincando En la tumba Ese pobre hermano Ese hermano Es mazón Vamos a preguntarle Tú sabes Este Y evidentemente Después también Cuando me preguntaron Mira ven acá Cómo tú Se puede corroborar Cómo se puede constatar La fundación O que Aurora Estuvo En el islote Caja de Muertos Entonces yo le digo El hermano Gran bibliotecario A Luisito Otero Luis Tenemos un iPad Tenemos un cuadro general De Aurora Y yo le doy Un zoom Al sello De Aurora Del siglo XIX Le dije Tú ves a L17 Grado N59 En el pavimento Esa inscripción En el pavimento Mosaico Y dices Sí Esas son las coordenadas De caja de Muertos Contra chico Tantas veces Que yo veo los documentos Y nunca me había fijado En eso Pero eso para que tú veas O sea que tenemos Una historia Que todavía amerita Estudiarla Investigarla Y compartirla Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay mucho que hablar Hay mucho que compartir Y tenemos que seguir Haciendo esto Ahora No sé si Dejarle el nombre O ponerle Cambiarle el nombre A este tipo De reunión A la oficina La oficina Suena bien La oficina Vamos a dejarlo como la oficina Hoy hermanos Estuvieron en la oficina Esto es nuevo En el diario De un mazón puertorriqueño Y nada Queremos Que Esto haya sido Del agrado De todos ustedes De que sea mazón Y de que no sea mazón Que sea hombre libre Y de buenas costumbres Que se motive Que busque un poquito más Sobre la mazonería Y sepa Quien realmente somos Y no lo que dicen Así que yo quiero Hacer un brinden Por los hermanos Y por la mazonería Salud Salud Y cuando se ve Se dice Fuego Que de hecho Vienen los hermanos mexicanos Por ahí Vienen los hermanos mexicanos Aquí todos Vamos a recibirlo Una de las cosas Que te quiero decir Antes que Cieje Es que Puerto Rico Sigue haciendo historia Y no quiero Dejar este 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 Coloquio aquí Y Mandarle unas felicitaciones A Nuevamente A Rafael López El soberano Gran Comendador Que hizo historia Porque es la primera vez Que Puerto Rico Tiene un soberano Gran Comendador Y parte De Excelente De Los grados 33 De Egipto Escosa y el tipo Aceptado Salud Salud Mi querido hermano Hermano Soberano Gran Comendador Destacar que tenemos Un hermano mazón Que va a participar En la próxima reunión De la Asamblea General De las Naciones Unidas Hermano secretario Y ese tipo Es mi hermano Suscríbete al canal Y síguenos en la oficina De la Asamblea General 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 Gracias.